Las bolsas europeas han terminado planas y el IBEX 35 se ha anotado un 0,27% y mañana arrancará desde los 10.827 puntos. El analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, se queja de que el selectivo parecía dirigirse hacia los 11.000 puntos y al final se ha desinflado. Hoy todas las informaciones, toda la actualidad ha quedado eclipsada por la abdicación del rey Juan Carlos I, pero las bolsas obviamente ni se han inmutado y están pendientes sobre todo del Banco Central Europeo de la reunión que se celebra el jueves y en la que se esperan medidas de estímulo para la incipiente recuperación económica de la zona euro. En este contexto los analistas de Bank Inter lanzan tres ideas para esta semana que consideran muy importante. La primera de ellas es que la resistencia del mercado está siempre respaldada por el ciclo expansivo, es decir, cada vez que nos ponemos algo pesimistas nos equivocamos, por lo tanto parece que la bolsa quiere subir de todas todas. La segunda idea de Bank Inter es que el Banco Central Europeo, como decimos, seguramente ponga el jueves sobre la mesa nuevas medidas de estímulo. Parafrasean a Aristóteles que dijo aquello de que uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios y por eso ahora mismo Mario Draghi se va a ver en la obligación de actuar, por ejemplo, con una rebaja de tipos, con una imposición de las tasas sobre depósitos en zona negativa y se espera además que anuncie más estímulos para las pymes, para financiación y si no lo hace al menos que demuestre que está considerando hacerlo. La última de las claves según Bank Inter es la necesidad de identificar ideas concretas y bien articuladas porque en este momento advierten existe muchas probabilidades de que las rentabilidades no sean decentes a pesar de que los riesgos son altos.